¡y para tu caballo! ¡pam! 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 ¡coras! ¡Мы a regresar! ¡Si me estas y me equivoca! ¡Ay es que no me plegaste bien! ¡Ay ya no cae! ¡No! ¡Ayy no se sacó! ¡Ya no cae! ¡Ay no se sacó! ¡Oigan! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué creen? ¡Ya me aburrí! ¡Yo también ya me aburrí! ¡Sí! ¡Ya! ¡¿Pero se ven qué?! ¡Faltan bien poquitos días! ¿Para qué? ¡Pues para que lleguen! Mi mamá. No, tu mamá no. Mi primer evento. No, tu primer evento no. Rosita. Rosita no, está ahí arriba. Erick. No, Erick también está arriba. Pues faltan pocos días para que llegue la Navidad. ¡Qué padre! ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué es la Navidad? Pues es cuando llega Santa Claus, cuando nos juntamos en familia. Es el rojo panzón. ¡Ya! ¡La casa sí! ¡Ya, no queman los regalos! ¡Miren, ya no regalos! ¿Qué les parece? ¡Que nos vamos a preparar para la Navidad! ¡Sí! ¡Eso espero que te vayan muy bien! ¡Yo tengo tres vestidos! ¡Vamos con el asesor! Somos el club de kids play donde todo, todo puede pasar. De vista a mí no te vayas a perder. Con Erick y sus amigos se divertirán. Somos el club de Kids Play donde todo, todo puede pasar De vista a mi no te me vayas a perder Con NG y sus amigos te divertirán Aquí tengo bastantes trajes de navidad, ya los había sacado Oye, me tienes que dar uno bien bonito, ¿ok? Claro que sí Yo también quiero uno Bueno, justamente voy a prestar uno El sombrero, el sombrero, yo quiero irse No, ¿cómo vas a usar sombrero? Si eres niña de navidad, no usas sombrero Voy a hacer la selección de trajes, ¿ok? Sí A ver, ¿Doli? ¿Este para ti? No, no, ¿verdad? Es muy mío No, este es mío No, 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 este no, este no ¿Eso es para qué me gusta? Espérame, espérame, espérame ¿Este? Yo creo que este es para Doli Sí, Doli Sí me gusta Ah, no, este es el mío, es el teatro No, este no puedo prestarte Ay, ya sé ¿Cuál? Este es para Doli ¿Segura? Sí, este es para ti Espero que te quede Sí Bueno, yo digo que sí Pero Lili, ya está bien bonito ¿A mí qué me vas a prestar? ¿Cuándo va a estar más bonito, Loli? A ver, ¿cuál? Porque el tuyo está lleno de brillos así como te gusta a ti Mira, este es para Loli Ah, sí está bien ¡Guau! Mira, brilló un chorral A ver, a ver, a ver, ¿brillas qué? Un chorral ¿Y qué es un chorral? Es mucho Ahora resulta que un chorral, te digo, cada palabra de las locas ¡Sí! ¡No! 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 ¿Y qué te vas a poner? ¿Yo te voy a poner? Pues este ¿Y esto? Ay, los que no me quisiste prestar No, esto fue para mí ¿Vamos a probarnos, Lola? ¡Sí! ¡Sí! Ay, muchachitos ¿Ustedes saben dónde quedaron las muchachas? Las están buscando desde hace rato ¡No, hombre, carnal! Yo nada más vi que estaba la gatita con la Loli y con la Loli Y luego ya se perdieron Ya no las vi No, tampoco Yo nada más vi que estaban allá Y luego que se fueron al cuarto de la gatita Porque ellas se hicieron muy amigas O sea, mi hermanita ni las quería ¡Qué osa, en serio! Ya sabes cómo anda aquí, mi carnal No quiere a nadie Y luego allá anda de empalagosa Ay, no es así Y lo aprendió de mí, la verdad Oye ¿Dónde estará, Lani? Pues hay que preguntarme A lo mejor él las vio, carnal Sabrá A ver, déjale hablar ¡Frentón! ¡Frentón! ¿Cuál Frentón? ¿A quién están hablando, hombre? ¿Qué tanto verdad lo traen ustedes? Es que andamos buscando a las muchachas Aquí, mía A Dolly y a Loli ¿A todas las mujeres que viven aquí, carnal? Oye, fíjense que han estado muy raras todo el día Estaban abajo jugando en el patio Y luego ya no supe nada de ellas Escuché que están ¿Dónde estarán? Pues no sé, canguro Pues vamos a buscarlas o qué ¿Qué estará tramándola, Kimi? Ya sabes cómo es, carnal Ay, donde les haga algo a Lolis Y la otra también ¡Buenos tardes! ¡Hola, Kimi! ¡Ay, qué bobo de talla! ¿Y eso por qué cambiaste de ropa? ¿Cómo que por qué? Pues porque ya va a llegar ¿Quién va a llegar? Pues la Navidad ¡Ay, Kimi! Todavía faltan muchos días ¡Claro! Bueno, entrando el 1º de diciembre ya es Navidad ¡Ay, bueno! Está bien ¿Y luego? ¿Y por qué siguen vestidos así? ¡Ay, porque todavía falta mucho! Te haces mucho rollo A ver, a ver, yo ni siquiera uso ropa ¿Cómo, mamá? ¿Cómo que voy a...? Pues, hoy sí te compré algo, ¿eh? ¡Ay, qué padre! Claro que sí, con mis ahorros Yo quería que todos se vistieran de Navidad ¡Ay, ¿a poco trae ropa para todos? ¡Claro! Esta es para Tommy ¡Ay, Tommy, qué guapo! Esta es para el cangurito ¡Andale, canguro! Estos son para Erick ¡Ay, ya tengo tenis nuevos! ¡Qué padre! Y mira, este también es para ti, Erick ¡Ay, ese me encanta! ¡Qué bonito! No, es para Tommy, no me gustó Es que no hace marca ¡Ya, papá! Y este también es para Erick ¡Ay, qué bonito! ¿Y para mí? ¡Ay! El año pasado me dijiste que no te gustaba disfrazártela en Navidad Así que con la misma ropa que usaste el año pasado Es la misma ropa que te vas a quedar este año, ¿ok? ¡Así que cámbiense, cámbiense! ¡Qué raras! ¿Cómo que nos cambiamos a ponernos esto? ¡Es un toque, carnalor! Si yo quería estrenar garras Yo no voy a estrenar Bueno, ya saben la cosa Mejor vamos a cambiarnos Y le seguimos el rollo A ver hasta dónde llegamos Vénganse, vámonos Ah, bueno, a ver si encuentro el traje mío ¡Ay, pues ahora sí ya todos tienen su ropa! ¡Ay, oye! ¡Qué bonita que le diste ropa a todos! Eso habla bien de ti ¡Qué bonito se te ven vestida, doy! ¡Ay, sí! ¡Me encantó! El tuyo también está bien bonito Oye, y ya viste Lolis Mira, loca, loca, pero se ve bien guapa ¡Ay, ya te dije que... Bueno, no, sí me veo bien guapa Sí, qué tiene, qué tiene Está bien guapa Y luego brilla un chorral Otra vez con su palabra tan fea ¿Pero es verdad que un chorral significa mucho, acuerdense? Mucho, sí ¡Ay! Pues ya, además aquí vamos a empezar con la fiesta de... ¿Qué? ¡Nah, hombre! ¡Nah! ¡No se vale! ¿Qué trae, Doro? Mira, todos traen ropa de navidad y uno con los trapos viejos de todo el año, ¿no? Mira, ya me voy del club porque aquí no me quiero ¡No, no, no! No se te olvidó, ¿verdad que no? No, ¿cómo crees que sí más de mío se olvidó? Mira, ven este para acá Te presto el mío, el que yo traía mi faldita ¡No! ¡No! ¡Ay, es que yo vi el pelo! No hay niños, se llama Doro Mira, te voy a explicar No importa que traigas tu ropa vieja Siempre Te compré algo a ti también Mira, aquí está, aquí está ¿Listo? Esto es para ti, Doro ¡Qué padre! Para ver si así te hago un favorcito y te ves guapo ¡Ay, sí! ¡Cámbiate! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! Todos con la navita ¡Ay, qué padrísimo, Kimi! Bueno, pues ya no hiciste cambiarlos Ya estoy listo yo también con mi traje navideño ¿Ya viste? ¡Qué guapo! ¡Ya nos vemos iguales! ¡Igualitos los dos! ¡Mirando! ¡Ay, Tommy, tú también! ¡Qué guapo! Pues a mí me gustó mucho, la verdad Aunque debe haber costado como 5 pesos Pero se me vea impresionante ¡No importa lo que haya costado! Lo que importa es el detalle ¡Ay, tú como siempre eres Andron! ¡Qué bárbaro tomas, eh! ¡Ay, no! Yo creo que ya es momento de que en el club de Kids Play le demos bienvenida a la... ¡Navidad! La navidad llegó dentro del club de Kids Play ¡De Kids Play! De la estrella del árbol juntos vamos a poner ¡A poner! Disfrutando mucho con nuestros amigos Reímos, jugamos, es muy divertido Y vestimos el club de Navidad ¡Qué lindo! ¡Navidad! ¡Qué bonito es! ¡Navidad! ¡Ya llegó! ¡Navidad! En el club de Kids Play ¡Un sinfín de emociones vamos a tener! ¡Navidad! ¡Todos a bailar! ¡Navidad! ¡A celebrar! ¡Navidad! ¡Muchos regalos! ¡Y juguetes nuevos vamos a tener! ¡A traer! ¡A traer! ¡Es Navidad! ¡Mi ropa! ¡Navidad! ¡Mi ropa naeva me voy a poner! ¡A poner! ¡A poner! Estoy emocionado ¡Santa! ¿Qué me va a traer? ¡A traer! Disfrutando mucho con nuestros amigos Reímos, jugamos, es muy divertido Y vestimos el club de Navidad, qué lindo Navidad, qué bonito es Navidad, ya llegó Navidad, en el club de X-Play Un sinfín de emociones vamos a tener Navidad, todos a bailar Navidad, a celebrar Navidad, muchos regalos Y juguetes nuevos vamos a tener Ay, qué bonito, llegó la magia al club de X-Play Sí, 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 es la Navidad La verdad que sí, Kimmy, la Navidad ya huele Ya huele a Navidad, qué bonito Nos faltan bien poquitos días para que llegue Santa Claus Pero recuerden, amigos, que tienen que portarse bien Porque Santa ya se acerca la tierra Escuchan Pero el rojo panzuncle No te vas a dar nada, ¿qué o qué no? Allá donde vengo dan puro carbón Puro carbón, ven Ay, bueno, ya me voy a portar bien Por favor, niñas, pórtense bien, háganle caso a mami, háganle caso a papi, ¿verdad? Porque si no, Santa Claus no les va a traer regalos Y ahorita nosotros vamos a ponernos a hacer nuestras cartitas Amiguitos, pidan en su cartita todos los artículos oficiales del club de X-Play Como peluches, camisas, vestuarios, almohadines lavables Recuerda que todo lo encuentran en www.elclubdekidsplay.com O al igual, manden un inbox a nuestro Facebook El Club de Kids Play Y recuerden que nosotros les deseamos ¡Feliz Navidad!